hola mi nombre es alejandro hoy vamos a ver el bono 2 que les traigo el bono 2 voy a tratarlo sobre automatizar las redes sociales voy a mostrarles tres pasos tres herramientas muy útiles para sistematizar todo para automatizar es que digo todas las redes sociales el término automatizar quiere decir que podemos programar todos nuestros posts y el sistema automáticamente va enviando los posts pues las fechas que le indiquemos la hora que le indiquemos entonces nos va a ayudar bastante para no estar todo el día pegado pues a un computador o estar pendiente de nuestra red social entonces la primera herramienta que vamos a ver se llama iftttt.com desde esta página vamos les voy a mostrar cómo funciona el sistema para que lo pongan en práctica entonces lo primero que tienen que hacer es loggearse crean una cuenta en este caso yo ya tengo cuenta entonces yo voy por sin in ustedes van por si alguna vez no se han loggeado todavía en esta manera este sistema maneja una cosa que se llama las recetas las recetas que quiere decir yo ligo varias cosas varias redes sociales entre sí o me loggeo dentro del sistema con varias redes sociales ya sea twitter instagram youtube facebook y un sin fin de redes sociales o de aplicaciones que nos pueden servir para automatizar nuestro mensaje nuestros posts entonces el más recomendado y que yo utilizo para twitter facebook instagram es ligar el calendario de google ya sea con twitter o con facebook porque el calendario el calendario nos permite vamos a ver acá creo que tengo ligado el calendario vamos a ver el primero vamos a channel y comenzamos a ligar todas nuestras redes sociales ligar el clickear y dar permisos a las aplicaciones entonces cada vez que tú entras a una red por ejemplo este ya estoy loggeado entonces él dice que no estoy conectado a mi canal ahora estoy volviendo a conectarme bueno entonces vamos a ver una receta de acá donde dice mis recetas yo creo que creo que ya tengo ligado esto si miren tengo twitter con instagram perdón twitter con instagram no el calendario de google con twitter que quiere decir que en el calendario yo programo todos mis tweets para que vayan automatizandose vamos a ver algo como crear una receta rápidamente vamos acá crear receta eso también lo pueden hacer con facebook o con instagram o con otras redes sociales que tengan entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar acá en donde dice its que quiero comenzar a utilizar entonces vamos a colocar acá el calendario de google si por ejemplo no están no tienen los permisos del calendario entonces ahí uno puede pues dar la autorización para poder utilizar esto también pueden colocarlo con el calendario del o blog o del hotmail que es anteriormente vamos a buscar el que no encuentro el google calendar bueno hagamos lo más fácil vamos a buscarlo por acá google calendar google calendar bueno si no ven lo que dicen ahí vamos traduciendo acá colocamos el traductor entonces miramos cuál es el conveniente entonces dice cualquier evento que empieza entonces cada vez que programemos un evento a determinada hora o determinada día se dispara nuestro tweets entonces acá hay otras opciones que podemos utilizar yo utilizo siempre la primera vamos acá vamos acá vamos acá bueno cualquier evento me va a crear actividad bueno si no está ligado nuestro calendario nos pide antes de ir al siguiente paso activarlo entonces damos los permisos pero en este caso como ya de los permisos entonces sigo creando la receta damos a that y acá escogemos el twitter vamos a traducir para ver que es lo que dice hay que varias opciones que si quieres que salga por numerales por hashtag te digo que si quieres que salga de determinada parte o de tal perfil en este caso vamos a colocar que no tradujo vamos a darle a traducir publicar un tweet con esta acción publicar un nuevo tweet con una cuenta de twitter bueno ese es que cada vez que programemos el tweet en el google calendar se publica ahí con más tiempo lean los que los otros que dice ahí pues para ver si les gusta las otras opciones también yo utilizo esta y estén pendientes con esto que es otra cosa de la receta voy a mostrar rápidamente vamos al calendar para que vean como es el cuerpo del google calendar estos son mis tweets programados en este caso estamos aquí va el día sábado a las vamos por las 4 y 37 vamos a programar acá uno vamos acá editar evento entonces quiero que tengan en cuenta esto esto va a ser el título esto va a ser la descripción o es como el cuerpo del mensaje entonces acá para armar nuestro tweet nos va a dar varias recetas en este caso está el título y este caso quiere que el tweet sea solo el título entonces lo dejamos solo el título si ha dado caso que queremos que la descripción sea nuestro tweet le vamos a agregar descripción entonces esta en la descripción va a ser nuestro tweet más el título más el título el título la descripción les aconsejo que solo utilicen el el título como está por defecto porque lo sigue porque miren lo siguiente pueden pueden programar varios tweets con mucha facilidad por el título porque acá directamente sale el título entonces ahí podemos programar y si dado caso damos la descripción que sea el título tenemos que entrar a editar evento entonces el paso se alargaría un poco más entonces en este caso tendríamos que entrar acá si queramos hacer un tweet entrar a editar evento si son varios tweets entonces imagínate el tiempo que vas a utilizar entonces con solo título puedes programar el título como por ejemplo acá este es mi tweet tengo un enlace de youtube este es mi tweet y al terminal crear acción entonces ahí te muestra el calendar con el tweet y creamos redes igual como creamos con el tweet lo podemos hacer con facebook puede ser facebook perfil o facebook fanpage vale entonces en este caso voy a eliminar porque esto ya no lo quiero bueno esta es la forma número 1 bueno antes de pasar a la número 2 podemos ver acá donde dice browse y acá la plataforma nos aconseja varias recetas que tiene entonces ahí podemos también ligar nuestro blog directamente con el facebook también mira facebook twitter 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 click hay varias fórmulas youtube con facebook entonces para que la vean y se distraigan bastante con ella la segunda fórmula o la segunda un método que yo tengo es algo mucho más sencillo que es con nuestro fanpage el fanpage el fanpage tiene una 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 parte de acá una función que es programar hola feliz noche igual puedes colocar un evento una situación o pueden colocar una imagen también el secreto es que acá coloquen programar listo desprograman y ahí colocamos el día y la hora que quiere que salgan por ahí coloquemos las 20 horas 00 también puedes colocar la programación de la finalización entonces que este post solo dure un cierto tiempo pero en este caso vamos a dejar que sea permanente y damos programar y él automáticamente toma una programación entonces así puedes en el fanpage programar todo lo de la semana todo lo del mes entonces ya no tienes que preocuparte por estar pendiente de que a que horas debo programar a que a que horas debo hacer los post entonces gasta un solo día y hay programas todo lo de la semana y solo estar pendiente si nuestros usuarios comienzan a interactuar con nuestro post y ya y la otra herramienta que es muy muy buena para conseguir tráfico automatizado y que yo utilizo mucho es una plataforma pues es paga pero pues su precio no se compara con todo lo que hace no es un mega publicador le comento por encima que se trata el mega publicador yo todo lo que estoy explicando acá pues tanto el IFTTT voy a dejar los enlaces debajo del video y este mega publicador también dejo el enlace del video en que consiste el mega publicador si dice que en el bono 2 dije que uno podía conseguir tráfico de los grupos bueno este publicador ayuda a postear en todos los grupos automáticamente sin necesidad de estar pegado en el computador y estar posteando uno por uno por uno por uno que nos enseña eso también tras de que nos enseña a postear nos entrena de cómo debemos hacerlo y una ventaja que tiene este publicador a otros publicadores es en cuanto como publica el enlace ya voy a dar un ejemplo de cómo opera el sistema bueno acá dice las mejoras que ha tenido el mega publicador cuesta 17 dólares vuelvo y repito o sea el precio no es nada con todo lo que hace ahí les dejo un enlace como para que miren de que se trata miren cómo funciona ahí está les dejo un pequeño ejemplo acá hay un video de cómo funciona cómo adquirirlo cuando adquieren el mega publicador entran automáticamente una plataforma de entrenamiento de cómo debemos postear de que debemos hacer para hacer nuestros anuncios más llamativos más efectivos a la hora de que la gente de clic en nuestros enlaces listo entonces voy a darle un ejemplo aquí en la entrada trae la forma de postear que si es puro texto en esa parte si es un link por ejemplo acá colocamos el link del artículo que quieren que visite ya sea si estás trabajando con Google Ads Google Ads o un artículo que quieras vender o un post que quieras promocionar entonces colocas el link acá el mensaje acá el título del mensaje ahí te miramos cómo está constituido puedes colocar hasta el link de descripción y link de captcha y acá en la url colocas la imagen vamos a desglosar pues qué es lo que cada parte de esto bueno acá estamos en Facebook y acá como pueden ver entonces viene la descripción la imagen la descripción la imagen el mensaje el título va a ser este el que viene acá grande la descripción el link caption es este lo podemos personalizar también podemos colocar el mensaje que queramos y la ventaja es que la imagen va a ser en la sable entonces cuando le damos clic en la imagen nos lleva a un enlace entonces así funciona el mega publicador también podemos colocar pura imagen la imagen y la descripción y el vídeo también podemos postear vídeos entonces esto es lo de programar y él comienza a postear en los grupos que tengamos entonces con esto podemos automatizar Facebook y podemos programar e irnos a dar una vuelta y no estar todo el día pegado posteando que va a ser nuestro trabajo entonces con esto terminamos espero que les hayan gustado nuestro curso de construyendo mi blog desde cero y pues cualquier pregunta dejan sus comentarios y ahí están mis enlaces para que estemos en contacto y y y y y y y y